Así luciría México de no haber sido conquistado Sin lugar a dudas, muchos de nosotros compartimos unas cuantas preguntas en común. ¿Cómo sería México de no haber sido colonizado por los españoles? ¿Cómo sería nuestra cultura actualmente? Y ¿seríamos una civilización muy avanzada? Esas son ciertas cuestiones de las que a día de hoy obviamente hay algunas teorías, pero ninguna tiende a ser completamente cierta, debido a que no sabemos realmente cómo es que las antiguas civilizaciones pudieron haber evolucionado luego de tantos años de haber existido. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial, la cual nos abre un mundo de posibilidades, tenemos una idea de cómo habría sido una historia alternativa a los sucesos que hoy en día conocemos. Entonces, al hacer dicha pregunta sobre el qué hubiera pasado si los españoles no conquistaban América, se nos arrojan algunos resultados bastante impresionantes, mismos que fueron compartidos por el usuario de TikTok Alex Reggio, mediante una inteligencia artificial llamada Mid Journey, la cual busca recrear lo hecho por el humano basándose en el aprendizaje automático, imaginando así un escenario en donde los españoles nunca pisaron nuestras tierras. O sea, la expedición realizada por Hernán Cortés nunca ocurrió, y lo que tenemos como resultado son automóviles como los que hoy en día conocemos, pero eso sí, existen grandes pirámides como las de la antigüedad pero rodeadas de colores neón, en alusión al avance tecnológico. También podemos ver que las escuelas tienen varios elementos algo antiguos, pero lo interesante es que los estudiantes exportan elementos indígenas. Otra imagen nos muestra a los mexicas con un teléfono inteligente haciéndose una selfie, habría cambios en la vestimenta pero no serán totales, también habrían cambiado los viejos rituales que teníamos, por ejemplo los sacrificios, no obstante siempre habría un avance tecnológico similar al de la actualidad, y seguiría existiendo el deporte de la pelota, que como sabrán este consistía en que una pelotita tenía que entrar en un naro colocado en una pared, donde no se pueden usar manos, cabeza o pies, únicamente los hombros, la espalda, las caderas y la retaguardia. El equipo perdedor era sacrificado, cosa que aquí habría cambiado según la inteligencia artificial, al ser una sociedad más civilizada, claro estas imágenes son de un entendimiento algo limitado, pues tengamos en cuenta que en su momento fuimos incluso una civilización adelantada a su época, con técnicas de agricultura y conocimientos matemáticos mayores a los de otras civilizaciones, por lo que personalmente creo yo, seriamos mucho más avanzados, pero tu que opinas, haznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!